Las peras del Olmo Octavio Paz En una cárcel de su pueblo natal, Orihuela, ha muerto Miguel Hernández. Ha muerto solo, en una España hostil, enemiga de la España en que vivió su juventud, adversaria de la España que soñó su generosidad. Que otros maldigan a sus victimarios, que otros analicen y estudien su poesía. Yo quiero recordarlo. Lo conocí cantando canciones populares españolas en 1937. Poseía voz de bajo, un poco cerril, un poco animal inocente. Sonaba a campo, a eco grave repetido por los valles, a piedra cayendo en un barranco. Tenía ojos oscuros de avellano, limpios, sin nada retorcido o intelectual. La boca, como las manos y el corazón, era grande, y como ellos, simple y jugosa, hecha de barro por unas manos puras y torpes. De mediana estatura, más bien robusto, era ágil, con la agilidad reposada de la sangre y los músculos, con la gravedad ágil de lo terrestre. Se veía que era más prójimo de los potros serios y de los novillos melancólicos que de aquellos atormentados intelectuales compañeros suyos. Llevaba la cabeza casi rapada y usaba pantalones de pana y alpargatas. Parecía un soldado o un campesino. En aquella sala de un hotel de Valencia llena de humo, de vanidad y también de pasión verdadera, Miguel Hernández cantaba con su voz de bajo y su cantar era como si todos los árboles cantaran. Como si un solo árbol, el árbol de una España naciente y milenaria, empezara a cantar de nuevo sus canciones. Ni chopo, ni olivo, ni encina, ni manzano, ni naranjo, sino todos ellos juntos, fundidas sus sabias, sus aromas y sus hojas en ese árbol de carne y voz. Imposible recordarlo con palabras. Más que en la memoria, en el sabor del tiempo queda escrito. Después lo oí recitar poemas de amor y de guerra. A través de los versos, y no sabría decir ahora cómo eran o qué decían esos versos, como a través de una cortina de luz lujosa, se oía mugir y gemir, se oía agonizar a un animal tierno y poderoso, un toro quizá muerto en la tarde, alzando los ojos asombrados hacia unos impasibles espectadores de humo. Y ya no quisiera recordarlo más, ahora que tanto lo recuerdo. Sé que fuimos amigos, que caminamos por Madrid en ruinas y por Valencia de noche junto al mar o por las callejuelas intrincadas. Sé que le gustaba trepar a los árboles y comer sandías en tabernas de soldados. Sé que después lo vi en París y que su presencia fue como una ráfaga de sol, de pan en la ciudad negra. Lo recuerdo todo, pero no quisiera recordarlo.